En el departamento del Chocó me han firmado dos memorandos, uno con Claro Colombia y otro con Colombia Etc, para garantizar que conectamos más escuelas en el país que en este momento no están recibiendo alguna forma de conectividad con otros programas de gobierno. Para garantizar que los estudiantes tengan acceso a tecnología por esta vía, acceso a conectividad, y agradecemos también a un anuncio muy especial que nos hizo Claro hoy, que es en conexión con BBVA, estas escuelas conectadas también, algunas de ellas van a tener acceso a tabletas y otras formas de herramientas tecnológicas. Bueno, en Claro en nuestro programa de sostenibilidad estamos convencidos que la conectividad, la educación y la tecnología son fundamentales y el camino para el desarrollo y la transformación de la vida de las personas. En Chocó tenemos cuatro escuelas, tres en Quibdó, una en Ismina, y ahora con la solicitud de la ministra, la idea es conectar mucho más escuelas, ya anunciamos hoy dos escuelas, y claro, para mejorar la conectividad en todo el departamento de Chocó, en Quibdó, anunciamos también que vamos a conectar con 263 kilómetros de fibra óptica a todo el departamento de Chocó, para mejorar la conectividad de todos. Por fin podemos soñar en Colombia en resolver retos en cualquier rincón en el que queramos pensar en educación, y el memorando que estamos firmando hoy con el ministerio es justamente empezar ese sueño en donde podamos llevar tecnología para la educación y que esa tecnología que va a llegar por fin se apropie, por fin se use, por fin resuelva retos, y que las más de 200 empresas del gremio Colombia EFTEC puedan soñar junto al ministerio, junto a las secretarías, cómo salir a resolver los retos del día a día de la educación, y como la canción que escuchamos ahorita, que todos los niños del mundo lleguen a viejos. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.